Tú sabes que nadie te pade Si, 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 si Nadie va a besar Vamos, baby Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo I love you, baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chencho No encontrarnos la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Eres la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone wery aunque no es sisi Y como Messi me tiene bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a sentir Lo mismo que pasa mami Quieres probar más en mí El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrá fin Dímelo, chencho No encontrarnos la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi máquina Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco Ya se suele montar Dice que la última vez Que se quiere alejar Pero se contradice Antes de irse a vivir más Dice que no me llama Que ahora me tiene hoyo Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que a mí todavía le duele Si le ignoro Que voy a llevarlo a otra mi cama Terminamos siendo enemigos No encontrarnos la manera De negar un beso No, no, no No odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivos Right to right Valuma, bebé, baby Dímelo, chencho Carleone, Colombia Un perrito ahí Pa' todas las mamajitas Root boys Root boys Dilly wonder Lexus Duryan the coach Mavik 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 So Mavik 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 Mavik